Les tengo malas noticias, hombre. Perdimos lugares. Un estudio está diciendo que México se encuentra dentro de los países con menos borrachos a nivel mundial. El primer lugar lo ocupa Escocia. Yo he puesto mi granito de arena, pero creo que es insuficiente. México es uno de los países con menos borrachos en el mundo. El estudio que engloba 32 países colocó a México en el número 29 de la lista. Uy. Sí. La encuesta define estar borracho como haber bebido tanto que las facultades físicas y mentales de una persona se alteren al punto de que el equilibrio y el habla se ven afectados. Sí saben de qué les hablo. No, nos han platicado. Además de no poder concentrarse en las cosas, conversación o comportamiento, entre los países encuestados que afirmaron no haberse emborrachado en el último año ni una vez, se encuentran Portugal, Argentina, Colombia, México y España. Los países que se emborrachan más veces. Ahí va. ¿Listos? Apuntamos. Escocia, Inglaterra, Australia, Dinamarca y Finlandia. ¿Irlanda, no? No. ¿Y Rusia tampoco? No. Qué raro. Ay, se me hace que es la encuesta de mentiritas, ¿eh? A ver qué país dice más mentiras. El abierto de Australia le van a tener que quitar el público. Hubo un brote de COVID y estaban jugando con público los tenistas. Pues, Serena, que dio un saque de 200 kilómetros por hora. Es increíble. 200 kilómetros le pegó a la bola. Eso es un saque, eso es un cañonazo. Ándale. Un balazo, un escopetazo. Va a ser sin público por un brote y además van a eliminar a los jueces de línea ya porque van a poner computadoras para decir que haya menos gente ahí y así poder jugar con más tranquilidad. Y eso solo va a anticipar que se van a suspender los Juegos Olímpicos. Un niño de 12 años se tragó 54 imanes. Quería pegarse cosas en la panza y entonces se tragó los imanes. Quería convertirse en magneto. Esto pasó en la semana, esto pasó hace dos días, tres días. Hace tres días, la policía de Nashville confirmó un youtuber quiso fingir un asalto para su canal de YouTube. Lo mataron pensando que era de verdad el asalto. Qué maravilloso. Ese es el mundo que estamos viviendo. Es que si lo vas a fingir, te pones de acuerdo con el asaltado. Sí. No, no, no llegas y lo sorprende. Va a celebrar 100 años la radio este fin de semana. El coronavirus en México hizo de este un oasis. Aquí lo había dicho Mario Méndez Acosta, como muchos extranjeros en donde su país había restricciones. Y decían, pues me voy para México. Y sí, llegaron muchos, no solo turistas normales, sino famosos destinos como Cancún, Acapulco. ¿Se acuerdan que en Acapulco estuvo Plácido Domingo, Plácido Domingo recuperándose del COVID? Y sí, muchos dicen que venían a México, venían hasta enfermos. Como les habían diagnosticado COVID y les decían que se tenían que encerrar durante un mes, la gente prefería encerrarse en Cancún que en su casa, en Nueva York, en California, en qué sé yo. Y ahora están diciendo que mucho del turismo que tuvimos y por eso puede que sean los problemas que tenemos en Cancún. Miles de turistas vinieron a refugiarse a México como un paraíso anti-COVID. Ayer era el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Y el CONACYT dijo en un mensaje, la labor de las parteras y de las que soban es reconocida. Y que lo atacan porque dijeron, pues que estamos hablando de la mujer en la ciencia, pero les quiero decir que mi abuela fue partera, pero estudió en la Universidad de Guanajuato. Claro, sí, 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 no, no era así totalmente lírica como muchas veces. Y sale ahí una que está curando el empacho en su imagen. Ah, esa. O sea, ese es el nivel del CONACYT en este momento. Pero ese tipo de rescate cultural está bien para el Instituto de Antropología e Historia. Ese es exactamente lo que puede hacer, pero no el CONACYT. Pero durante mucho tiempo el título era Médico Cirujano Partero. Sí, también. Por eso, porque así era el título, así era la carrera. No, había una carrera. Yo tengo el título de mi abuela. No es cirujano, es nada más partero. Yo lo tengo, pero es de hace 100 años. El doctor salía como cirujano y partero. Ah, el doctor, sí, pero estamos hablando de las parteras, las que iban a la casa y hacían eso. El otro día platicamos en Guadalajara, Tototlán, que hay una mujer que fue a denunciar a un hombre que le estaba haciendo, pues, insinuaciones, hostigamiento sexual. Y resulta que el que la iba a defender, el alcalde, salió peor. Ah, sí. Porque fue grabado diciéndole, ay, qué guapa, y que tu marido te disfruta. Bueno, un tipo, pobre mujer, salió a pedir ayuda y cayó con uno peor. Ah, bueno, pues está ahora reportando que también otra mujer estaba en ese problema. Uno de los que está denunciando es una persona que era auxiliar de este funcionario, que es el jefe de padrón y licencias. Dice que en una reunión la obligaron a decir que era lesbiana. Insistieron, la obligaron, la inquirieron tanto. Y que cuando ella dijo que sí, él se levantó y le dio un puñetazo. Frente a diez funcionarios que estaban ahí. No pasó nada. Ahora este asunto está volviendo a salir a la luz. A ver si se puede arreglar. En Durango, una mujer de 87 años de edad fue atacada por sus perros en el patio de su casa. Ay. Allá en Durango. Ay, qué rosa. Dice la Fiscalía General del Estado que la abuelita murió atacada por sus propios perros. Se llamaba María del Consuelo Lara, 87 años de edad, allá en Durango. No se sabe qué es lo que ocurrió. ¿Por qué los perros la habrán atacado? Fue la tarde del pasado miércoles cuando a la una y media, María del Consuelo se encontraba en el patio de su casa. Y según información fue atacada por al menos cuatro perros que ella cuidaba. Fue una de sus vecinas quien al escuchar los gritos, así como los ladridos, acudió a la casa y encontró a la mujer, pero ya sin vida. Dora, ¿qué sería que los perros ataquen? Es rarísimo, a menos que sean razas. Razas de presa, pero pues... Incluso así es muy difícil también. ¿Qué? ¿Los tendrías sin comer, Dora? Sí, sí, es probable. Hambre y maltrato. Eso pudo haber llevado a los animales a reaccionar. Porque de la persona que esperas la comida y el apapacho, cuando menos cierto cuidado, si te tiene durante un periodo muy largo en abstinencia, y además te maltrata, te avienta, te pega con la escoba, te echa agua, te empuja, pues el animal va a reaccionar, está en él, ese tipo de defensa. Pero si hay hambre, peor todavía. No sé por qué lamentarlo, en serio, aunque me tachen de lo peor. El maltrato a los animales es una constante. Hemos hablado de todo lo que se ha precipitado a partir de la pandemia. Muchos animalitos fueron abandonados en la calle. Y en esa búsqueda de comida han invadido basureros, patios, aceras, y han sido brutalmente castigados por esto, por estar buscando su comida, al grado de cortarle sus patitas con machetes y cosas así, para castigarlos porque invaden una propiedad del vecino, y están esculcando en la basura, ahí moviendo todo. Y aquí, bueno, el maltrato a los animales pudo haber sido el detonante para que reaccionaran atacando a su ama, a la señora que los cuidaba. Y la edad de la mujer que le impidió también, tal vez, defenderse de una manera más directa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!